¿Cuánto sale ir a Orlando en el 2025? Si estás planificando tu viaje, es importante que tengas en cuenta muchas cosas. Entre ellas, cantidad de personas, traslados, parques que quieren visitar, días que quieren visitar los parques, comida, compras y muchas cosas más. Pero estos ítems te van a ayudar a planificar de una forma prolija y hasta ahorrar algunos dólares. Empecemos. Vamos a planificar un viaje para una familia, dos adultos y dos chicos de 10 y 12 años. Hospedaje. Si van con chicos, mi recomendación es hospedarse en hoteles que tengan traslados a los parques. Tanto Disney como Universal ofrecen el traslado gratuito y además una entrada temprana a los parques. Esta recomendación lo hago ya que los chicos suelen cansarse y quizás quieren volverse antes, pero quizás otra parte del grupo quiere quedarse. Entonces, en vez de usar taxi, pueden usar el traslado gratuito sin costo y así evitar usar dos taxis. Si se hospedan en un hotel económico de Disney, saldrá $1,755 dólares. Si se hospedan en un hotel de Universal económico, el costo será de $1,296 dólares. Parques. Supongamos que quieren visitar tres veces Universal y Island of Adventure, serían dos parques en tres días. Esto nos da un total de $1,520 dólares. En cuanto a Disney, supongamos que quieren hacer dos veces Magic Kingdom, una vez Epcot, una vez Animal Kingdom y una vez Hollywood Studios. Esto nos da un total de $2,943 dólares. Esto nos da un total de $5,759 dólares. Sabiendo que lo podés pagar en cuotas, quizás es una buena opción empezar a implementarlo. ¿Y vos? ¿Te irías Orlando este 2025? Tlegando en cuotas Lasному